Hermano Puertas, la obra evangélica Luz del Mundo nació de una palabra profética. Hoy se enseña que no hay profeta. ¿Se niega que la obra nació de una profecía? Negativo. Una cosa es profecía y otra cosa es profeta. Los profetas profesionales, aquellos que usaban barba, cargaban una vara en la mano, como Moisés, como el profeta Elías. Esos profetas fueron hasta Juan el Bautista. La Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan. De allí en adelante hay profecía y habrá profecía. La Biblia dice que al final de los tiempos Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La religión puede cambiar tu ser La sangre en mi Cristo, que lo puede hacer La sangre de mi Cristo, que lo puede hacer Ninguna re fiona